¿Qué es la psicología del usuario en el entorno de Open Web? Hemos hablado del pasado, del presente, del futuro, hemos hablado de vídeo, pero en esta presentación quiero mostraros qué pasa con el usuario, por qué es tan eficaz esta publicidad y realmente qué hay detrás de ese click, qué hay detrás de ese impacto. En primer lugar, me permito un minuto para presentaros Tabula, quienes somos, dónde estamos. Tabula nace hace 12 años con el objetivo de recomendar contenido interesante, contenido nuevo al usuario. Realmente podemos ver diferentes tipos de contenido, no solo contenido patrocinado, sino también vídeo, el propio vídeo del anunciante, vídeo del publisher. Es una mezcla de contenido potente. El usuario está cambiando en Internet. No solo Internet avanza, no solo Internet evoluciona. El usuario necesita contenido relevante y es muy importante ser impactados por un contenido que realmente te interese. Ya no estamos hablando de un contenido que hace 5 años o hace 7 años era importante para el usuario. A día de hoy, cuando estás en tu cuenta de Netflix, cuando estás viendo una película, cuando estás simplemente navegando, es muy importante que ese contenido sea relevante para ti y ese usuario lo necesita. Por eso estamos hablando de publicidad nativa. Cuando hablamos de todas las partes del funnel, hacemos obviamente relación a campañas de branding, como hemos podido hablar de vídeo, sobre todo campañas de consideración también en nativo. Esto es importante con el uso de la data, el uso de targeting. No sería lo mismo sin poder llegar tan profundamente a esa data. El usuario, repito, realmente tiene que ser targeteado por ese contenido, por ese contenido que tiene que descubrir mientras está navegando. Y la data es todo. Realmente cuando hablamos de la psicología del usuario, tenemos que relacionarlo con la data. Cuando hablamos de programática, hablamos de captación de audiencias, hablamos de un targeting muy específico, en publicidad nativa es exactamente igual. Cada vez se usa más data. También hay acciones de retargeting, por supuesto. Estas campañas, tus clientes, pueden ser targeteados de nuevo para poder hacer también un upsell y tener unas ventas y una conversión en este funnel. Me gustaría mostraros un par de ejemplos, sobre todo haciendo alusión a la ponencia de mi compañero Pedro, de vídeo y por otro lado, de captación, para que veáis un poco la diferencia. Cuando hablamos de vídeo, realmente estamos hablando de la captación. ¿Por qué el vídeo funciona tan bien en publicidad nativa? El vídeo es muy efectivo. Cuando el usuario, la mente del usuario está preparada para recibir un vídeo 60.000 veces más rápido que un texto. Antes hablábamos de vídeo. Cuando vosotros estáis viendo un anuncio, realmente un movimiento se capta muy rápido. No es lo mismo que un texto. Entonces, es mucho más eficaz a la hora de hacer un planteamiento en una campaña de branding, en una campaña de imagen. Un vídeo, obviamente, está enfocado a una distribución de contenido. Y cuando eres una marca y quieres llegar a esos usuarios o hacer una potencial de tu marca con una imagen más eficaz, usamos este tipo de contenido. Realmente, el usuario, o sea, esa atención del usuario la tienes inmediatamente. No hay duda de eso, ¿vale? No es un contenido totalmente estático, sino que un vídeo o incluso una campaña de movimiento. Una campaña de un vídeo dinámico. Os voy a poner unos ejemplos. ¿Qué sacáis en conclusión de estos vídeos? Realmente, quería traer estos ejemplos porque los seis primeros segundos del vídeo son vitales. Cuando impactas a un usuario en internet, realmente tiene luego la posibilidad de hacer un skip con el vídeo, igual que hacemos con otro tipo de formatos, que sean de pre-roll o cualquier tipo de vídeo que haya en las webs. Con este tipo de formatos, los seis primeros segundos, repito, son vitales. Te tienes que quedar con la imagen, te tienes que quedar con el mensaje, con la información de lo que queremos transmitir. Respecto a la publicidad nativa y cuando hacemos una campaña de performance, aquí vuelvo a hacer relación al uso de la data. Un usuario, no nos olvidemos que un usuario está consumiendo contenido, está leyendo un artículo y ese contenido le interesa. Por eso funciona la publicidad nativa. Yo como usuario estoy en un artículo, estoy leyendo el mundo, por ejemplo, y de repente me interesa ver un contenido relacionado, algo que me llama la atención. Estoy totalmente centrada en lo que estoy haciendo. No me están impactando otro tipo de publicidad. Estoy consumiendo contenido nativo. Ya sea un vídeo, ya sea algo orgánico del publisher, vídeo incluso del publisher, en este caso, por ejemplo, de cualquier medio de comunicación. Entonces, por eso es tan efectivo y por eso funciona tan bien. Realmente cuando tú, como usuario, estás en internet, la psicología es simple. Atención, hay mil anuncios ahí fuera, millones de anuncios ahí fuera. ¿Cómo vas a hacer que tu anuncio sea eficaz y sea mejor que el de los demás? ¿Cómo vas a hacer que tu anuncio sea aplicable? ¿Cómo vas a hacer que tu anuncio convierta cuando hablamos de conversiones? Lo bueno de la publicidad nativa es que se puede hacer todo eso y funciona. Y está creciendo muchísimo y sobre todo el usuario consume cada vez más. Por último, en Tabula navegan más de 1,4 billones de usuarios en nuestro entorno de Tabula. Toda esta data, toda esta audiencia es analizada. Existen algoritmos de Deep Learning, existe inteligencia artificial. Muchas cosas para categorizar esta data. La psicología del usuario, vuelvo a hacer relación a ello porque sin esto no sería posible. Esa data es manejada, esa data es analizada para que cuando tengamos que hacer una campaña publicitaria y tengamos que impactar a alguien, ese impacto tenga sentido, ese contenido sea relevante. Cada vez somos como usuarios mucho más selectivos y eso no va a cambiar. Entonces, la publicidad nativa tiene que ir totalmente ligada a lo que tú quieres ver en Internet. Repito, atención, interés y por último, conversión. Para finalizar, me gustaría que echarais un ojo a lo que denominamos que es Tabula Trends, que son las tendencias. Aquí básicamente podéis ver todo tipo de cómo funciona una imagen con una persona versus sin persona. Tendencias de la publicidad nativa, cómo ha ido avanzando. Los best practices, por llamarles de alguna manera, están muy bien. Pero no hay que olvidarnos en el sector en el que estamos y campaña geográfica que sea de un vertical en especial. Por ejemplo, en finanzas puede resultar muy buen que pongas un texto y en blanco y negro versus en automoción que pongas color y no pongas texto o uses vídeo. Cada campaña es un mundo y cada estrategia es diferente. Aquí podemos ver diferentes tendencias por palabras que la verdad está muy avanzado para que diferentes estrategias de nativo y de marketing tengan sentido a la hora de planificar la campaña. Para finalizar con lo que quería contar hoy, me gustaría invitar al escenario a que suba conmigo a Fernando Reyyan. Fernando es global y sales manager en AXA y colaborador en The Valley. Y bueno, qué mejor que un anunciante que nos cuente su experiencia en publicidad nativa. Gracias, Fernando. Un placer estar aquí contigo. Bueno, a mí me gustaría que comentases por tu experiencia cuánto importante es la publicidad nativa para vosotros. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. La verdad que no os voy a contar nada nuevo de lo que veáis en la sesión de hoy. Porque, bueno, ya Javier Balbuena ha estado hablando antes de todos los beneficios que aporta la publicidad nativa. Y es uno de los motivos por los que a día de hoy, por ejemplo, en AXA o en mi experiencia previa que he tenido en la agencia de medios, es uno de los motivos por los que apostamos por la publicidad nativa. Creo que la oferta que ofrece es muy amplia. En ocasiones aquí, pues bueno, están representados determinados players de publicidad nativa. Pero no se nos olvide, por ejemplo, Google es publicidad nativa. Facebook es publicidad nativa. Tenemos muchos ejemplos de publicidad nativa que a día de hoy a lo mejor no las asociamos como tal. Pero, bueno, que llevan muchos años existiendo. Entonces, a nivel oferta, pues eso. Hablamos al final de publicidad nativa de buscadores, de noticias relacionadas, contenido relacionado, marketplace, productos patrocinados. Bueno, la oferta es muy amplia. Y a nivel de ventajas, pues bueno, ya lo veíamos. La publicidad a lo mejor más tradicional empieza a ser cada vez menos eficaz. En un momento dado, por lo que decíamos, porque no priorizan lo que es la experiencia del usuario. Es más intrusiva. Y el formato nativo, pues cada vez va cogiendo más relevancia. Entonces, bueno, yo creo que en nuestro caso, por lo menos, a mí en particular en AXA y con otros anunciantes para los que he trabajado, se aplica a veces con la publicidad nativa casi la ley del pareto, que en un momento dado, oye, tienes menos inversión en la publicidad nativa, pero con un 20% de la inversión te trae el 80% de los resultados. Pues bueno, nosotros particularmente estamos trabajando con Tabula y con otros partners que nos ofrece una tecnología muy potente, pero no deja de ser parte un poco de toda la estrategia o de la clave del éxito de esta publicidad. Al final, necesitamos tener una estrategia integrada, necesitamos tener una planificación correcta y una ejecución correcta. Podemos tener la tecnología más potente, pero si la publicidad, la creatividad, la comunicación no es la adecuada, si luego lo redirigimos a un contenido que no sea el adecuado, al final los resultados no van a llegar. Entonces, bueno, lo resumiría en esa parte de oferta y luego, pues gracias un poco a las ventajas y beneficios que ofrece la publicidad nativa, pues conseguimos tener un buen retorno a nivel económico. Genial, muchas gracias. También quería preguntarte, ¿tienes algún ejemplo reciente o por tu experiencia de algún caso de éxito de publicidad nativa y unos resultados que te han llamado la atención durante el periodo, por ejemplo, de una campaña nativa versus otro medio? Pues bueno, recuerdo muy bien casi la primera campaña que tuve de publicidad nativa con contenido relacionado. Era cuando estaba en agencia de medios, en OMD, y era para un anunciante que era una farmacéutica. Entonces, no podíamos anunciar producto. Entonces, bueno, la estrategia que seguimos fue, por un lado, tuvimos distribución de contenido a través de diferentes cabeceras editoriales y luego teníamos una página de contenido. Y bueno, dentro de la planificación teníamos mucha diversidad a nivel de formatos, players, etc. Y en concreto, la de contenido relacionado fue sin ninguna duda la que mejor resultados nos dio en términos de engagement, que era el principal objetivo que teníamos para esta campaña. Lo que hacíamos, por un lado, era redirigir a usuarios a lo que os decía, a ese contenido que teníamos publicado en cabeceras editoriales. Estas cabeceras editoriales tenían enlaces que iban a nuestra página web de contenido y luego teníamos otra parte también que redirigía directamente a nuestro website. Entonces, cuando analizamos luego los ratios de engagement que teníamos, por ejemplo, de tiempo medio en página, número de páginas vistas, pues bueno, la publicidad nativa arrasó por completo al resto de publicidad que teníamos. Entonces, bueno, fue como mi primera experiencia con esa parte de contenido relacionado y la verdad que fue buenísima y desde entonces lo mantenemos a día de hoy en casi todas las estrategias que gestionamos de medios. Publicidad nativa siempre tiene presencia. Genial. Bueno, y a la última pregunta que tengo que preguntártela. ¿Tienes pensado mover presupuesto de otros medios a publicidad nativa? ¿Es algo que habéis hablado? ¿Cómo AXA, con tu plan de marketing, ¿es algo que podría ser interesante? Bueno, es algo que estamos haciendo a día de hoy. Sí que es cierto que ya tenemos bastante movimiento de lo que viene de publicidad, llamémosla, más tradicional, offline, que se empieza a llevar a digital. Y bueno, cada vez estamos invirtiendo más en publicidad nativa. Y como os decía, gracias un poco a esa oferta, al final la publicidad nativa la tenemos un poco en todas las fases de ese proceso que tenemos de venta. Lo tenemos desde las fases más lejanas a lo que sería el momento de conversión, trabajándolo con distribución de contenido, dando visibilidad a este contenido y nos encaja también en la parte de conversión. Yo a día de hoy, como responsable de Sales, sí que es cierto que mi principal objetivo que tengo son ventas, pero nos coordinamos con el equipo de marketing para que ellos trabajen esas fases más tempranas. Y para productos como un seguro de coche, a lo mejor es más complicado, porque los usuarios van buscando precios sobre todo, pero cuando hablamos de un producto como un plan de pensiones, pues vender un plan de pensiones generando tráfico directamente a un e-commerce para que lo contraten es bastante complicado. Entonces, ahí sí que vamos trabajando esas fases más tempranas, distribuimos ese contenido, generamos la necesidad, trabajamos un poco lo que es la intención y consideración de compra y luego tratamos de rematar con esa parte más de conversión. Genial, genial. Pues nada, mil gracias por venir, Fernando. Un verdadero placer y gracias a todos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.